En el uso de la palabra el diputado Lissandro Borgnoli. Diputado Borgnoli en el uso de la palabra. ¿Me escucha ahí señor Presidente? Sí, diputado. Gracias, señor Presidente. Quiero, primero, felicitar a todos mis compañeros y compañeras de bancada por sus exposiciones tan claras, tan concisas, tan concretas de lo que estamos viviendo en estos momentos en el recinto. Por otra parte, señor Presidente, no sé si pedirle disculpas por todos los agravios que ha tenido de la oposición. Serían ellos los que tendrían que hacerlo, pero la verdad que hoy he escuchado como un disco rayado cada vez que habló un diputado de la oposición la palabra reglamento, reglas, la palabra república, la palabra cristina y la palabra masa, o presidente del cuerpo. Yo creo que con usted ahora se la están agarrando porque no puedo entender que piensen que usted no es un hombre de palabra y de diálogo. A lo largo de su carrera política ha demostrado en ese sentido que ha sido un hombre de diálogo permanente. En el caso de Cristina tienen un problema psicológico, lo dijo Nico, lo habló muy bien Lucía desde Catamarca. Tienen un problema psicológico que no sé, estarán varios de ellos en el fondo enamorados de Cristina. Cristina es una dirigente político que nunca ha perdido una elección, que ganó en el 2005, ganó la presidencia en primera vuelta en el 2007, volvió a ganar con el 55% de los votos o más en el 2011. Y yo creo que ahí hay un problema psicológico que están tan obsesivos con Cristina, porque claro, ven lo que le pasó a su gobierno, que no pudieron reelegir después de cuatro años el primer gobierno de la democracia que no reelige. Y creo que ahí está aquí de la cuestión, porque fue la propia Cristina, fue el peronismo el que le dio institucionalidad a los últimos meses del gobierno de Macri, porque si no se caía a pedazos. Era un gobierno que había perdido estrepitosamente en la primera vuelta, que no sabía cómo terminar al 10 de diciembre y fue el peronismo el que sostuvo las instituciones de la democracia. Señor Presidente, lo que me parece que están siendo juntos por el cambio es querer hacer, nosotros en la Comisión de Libertad de Expresión lo vivimos permanentemente esto, lo que quieren hacer es una operación mediática, lo dijeron varios colegas, están montando una operación mediática porque han perdido el rumbo. Han perdido totalmente el rumbo con respecto a lo que ha pasado y lo dijeron varios colegas de mi bancada en las últimas semanas, con el gobierno anunciando la vacuna, el satélite, la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Seguramente va a pasar lo mismo con el Fondo Monetario Internacional en la negociación que se está en los próximos meses. Entonces ellos creían que nosotros no íbamos a poder llevar adelante estas medidas y estas políticas que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández que se iba a deteriorar el espacio político y la imagen de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Y la realidad es que es totalmente lo contrario. Y ahora quisieron ir a especular a recinto pensando que no íbamos a tener quórum. Y tenemos quórum. Y vamos a sesionar, y tenemos quórum en forma legal y vamos a sesionar y vamos a sancionar leyes en forma legal como corresponde. Entonces ahora hacen esto que se van a ir a recinto para salir a operar en los medios. Miren, si tanto les preocupa la institución del Congreso de la Nación, le hubiesen dicho a su conductor político, Mauricio Macri, que faltó 277 votaciones al Congreso. Ese es el ejemplo que tienen ellos de cómo tiene que funcionar un diputado. 277 veces Mauricio Macri faltó cuando era diputado del Congreso de la Nación a las votaciones. Por eso, señor presidente, para ir terminando y seguramente ir pasando los temas que nos atañen y que son los más importantes, yo les pido de corazón a los diputados de la oposición que se tranquilicen. Los noto muy nerviosos, gritan. Como decía Lucía, al gritar empiezan a tirar partículas virales, contagian, se sacan los barbijos no respetando las reglas del distanciamiento social preventivo. Se nos nota que leen algunos que son buenos oradores, agarran los papeles porque están medio confusos en lo que quieren decir. Tal vez llega el momento de que lo llamen a su conductor político, hagan una llamada por teléfono a Mauricio Macri, que es mucho mejor turista que presidente, como dijo nuestro presidente de bancada en su momento, y que le digan que si él sigue haciendo turismo en un país extranjero, a ver que le pidan permiso para que nos acompañen votando la ley que vamos a sostener los puestos del turismo argentino. Más de cuatrocientos y pico mil personas, hombres y mujeres que dependen del turismo argentino y que están dependiendo que votemos esta ley como lo vamos a hacer ahora nosotros. Sería bueno que el presidente, ex presidente, Mauricio Macri, lo llame por teléfono a sus diputados, como lo llamó para hacer esta pantomina y este show mediático que están haciendo y que les diga que si bien él sigue haciendo turismo extranjero y gastando la plata afuera, que les diga que acompañen la ley para sostener el turismo interno argentino que es lo que están esperando miles y miles de argentinos y argentinas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.